Crímenes, investigación, detrás de la verdad, confesiones, asesinato, asalto, braude, secuestro, rocas, robos, extra sucesos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Extra Sucesos. Hoy tocaremos un tema que siempre ha sido muy analizado, muy estudiado a nivel nacional, pero hoy vamos a enfocarnos en San José, que es la seguridad. Se ha trabajado muchísimo en los últimos meses, las estadísticas han variado al respecto de los otros años, así que hoy nos gustaría que primero escuchen la nota que tenemos preparada para que ustedes sepan cómo han estado los números en San José en cuanto a la seguridad y luego les comento con quién analizaremos esta información. Cifras del Organismo de Investigación Judicial señalan que en el primer cuatrimestre del año, la cantidad de delitos cometidos en el Cantón de San José bajó considerablemente, en comparación a los registrados en el mismo periodo del 2019 y 2020. Aunque los números dicen que muchas personas siguen infringiendo la ley en casi todas las modalidades, los números señalan que la delincuencia ha actuado menos en este 2021 en la capital. Para los expertos, esta tendencia obedece a los múltiples cierres de negocios y la restricción vehicular, que obliga a las personas a quedarse en su casa o guardar su carro. En la capital se comete un asalto y un hurto cada cuatro horas, siendo los que más se reportan ante las autoridades. De hecho, este año, entre los dos registran más de 1,800 denuncias. Sin embargo, el que tuvo una baja más considerable fue el robo de vehículos, con un descenso de reportes del 47% en los últimos 48 meses. Nuevamente, la figura de restricciones impuestas por el gobierno incidió, pues hubo menos circulación de carros en San José y sus alrededores. Los distritos Hospital, Mercedes y Catedral son los más peligrosos este 2021, según cifras judiciales, mientras que en Pavas, Carmen y Atillo tienen mucho menos delitos denunciados que los primeros. Bien, esa es la información que resume las estadísticas en cuanto a la seguridad en San José. Y para analizarlo, tenemos a don Marcelo Solano, quien es el jefe de la Policía Municipal de la capital, a quien le agradecemos por acompañarnos y por estar en esta edición de Extra Sucesos. Muchas gracias, don Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Veamos esos números. Bienvenido. Bueno, para iniciar, es un factor que no se puede omitir. Evidentemente, las restricciones que se implementaron por parte del gobierno incidieron muchísimo y además de incidir, provocaron que ustedes también tuvieran que hacer algunos ajustes para tener los números que hay el día de hoy. Este tema realmente influye en cuanto a la movilidad de la gente, con ello la movilidad de los policías hacia otras zonas. Entonces, quisiera que usted le explique a la gente cómo trabajaron durante el último año para poder coordinar el tema de la movilidad entre la gente, vehículos y demás, porque han sido muchísimos cambios los que se han vivido. Sí, es necesario destacar que la pandemia ha tenido un peso muy significativo en la mejora de muchísimas variables que afectan a la gente. La seguridad ciudadana es una de ellas. Efectivamente, la gran cantidad de restricciones comerciales y vehiculares provocaron dos fenómenos, quizás más, pero voy a referirme a dos principales. El primero es que al haber menos vehículos en las calles, evidentemente por la restricción vehicular, aquellos delitos asociados a la accidentabilidad vial, por ejemplo, para usar solo uno de los indicadores, o delitos en donde el victimario tenía este medio de desplazamiento para llegar al sitio, se ven realmente mermados. Las restricciones vehiculares y comerciales además generan que menos personas estén en la calle, lo cual hace que el universo total de víctimas que están sujetas a la estrategia de los delincuentes sea por mucho menor, menos personas en las calles, más restricciones comerciales, menos actividad comercial, más locales comerciales cerrados, menos circulación de dinero en la calle, menos motocicletas y una cantidad mayoritaria de personas después de determinada obra ya en sus casas hace que los delitos de manera natural tengan a disminuir. Una de las características de la pandemia además es que para poder cumplir, para poder fiscalizar por todas esas restricciones que están enmarcadas en las disposiciones del Ministerio de Salud, como bien lo sabemos, hizo además que las policías tuviéramos que redoblar esfuerzos para tener en la calle la mayor cantidad posible de uniformados haciendo respetar las diferentes restricciones que ven en la calle, lo cual genera, como les decía, dos elementos. Por un lado, menos personas en la calle, menos actividad comercial y por el otro lado, más policías uniformados realizando diferentes controles. Eso hace que el golpe de la criminalidad sea doble. Por un lado, menos víctimas y más dificultad para poder desplazarse y por el otro, una cantidad muy significativa de policías en la calle en horas que generalmente no era lo típico antes de la pandemia. Don Marcelo, bueno, me gustaría como ir analizando por delitos que son comunes, ¿verdad? El que me llama la atención es el de los homicidios, que realmente la disminución es bastante importante. Se registran 14 este año, cuando el año anterior a esta fecha teníamos más de 20 y el año tras anterior más de casi 30 prácticamente. Es decir, estamos a la mitad de homicidios en San José. Sin embargo, bueno, en diversas publicaciones de Diario Extra se ha abordado el tema y expertos dicen que a pesar de la pandemia el sicariato no ha mermado y los homicidios más bien han incrementado en muchos otros lugares y las cifras así lo dicen. Estamos prácticamente quedados tres, cuatro homicidios más que el año anterior, por lo menos al cierre del primer cuatrimestre. Y San José más bien ha tendido a la baja. ¿Cuál ha sido la diferencia del cantón central de San José, por lo menos, para no estar en la tendencia de la alza, como han sido en otros lugares, que referencian por lo menos números muy altos a nivel nacional? Sí, con los homicidios, primero decir que ese es el número frío con el que siempre se reseña el éxito de cualquier operación policial, aunque no necesariamente el análisis de los homicidios debería utilizarse para definir si las acciones policiales son exitosas o no, porque el delito que mayormente afecta a la población es del delito contra la propiedad. En el caso específico de los homicidios, siempre las autoridades policiales hemos querido dividir ese fenómeno tan grosero del homicidio en dos niveles. El primero, el homicidio de la delincuencia común, asociado al delito contra la propiedad, el robo de vehículo, o la tacha del vehículo, o la persona que es asaltada violentamente en la calle y lamentablemente pierde su vida. Se ha querido hacer un análisis con estos delitos asociados a la criminalidad común y se hace otro análisis con los delitos asociados al crimen internacional, generalmente al narcotráfico. En el caso del sicariato, y en el caso del sicariato para nuestro país, fundamentalmente está asociado a delito de narcotráfico, en lo que también las policías hemos reseñado como una lucha territorial entre diferentes organizaciones que buscan el control y la naturalización de las organizaciones que son rivales. Ciertamente ha habido un descenso en este delito de homicidio. Quizás una de las principales razones es el buen éxito en el abordaje judicial que ha logrado neutralizar bandas delictivas y ubicar y neutralizar sicarios, ubicar y neutralizar clanes familiares que se dedican al narcotráfico y eso hace que una persona o una organización que puede tener a sus espaldas una cantidad determinada de homicidios quede neutralizada. Hay otro elemento también y es que la pandemia ha generado una dificultad del crimen internacional para movilizarse por los países. Si el componente más importante de sicariato responde a una lucha territorial y esa lucha territorial responde al narcotráfico que ingresa al país, ya no en una gran bodega, sino Costa Rica utilizada como plataforma logística continental para reexportar droga a Europa o a los Estados Unidos, en el tanto haya una mayor dificultad para que ingresen personas extranjeras o para que ingresen alijos de droga a través de algunas de las vías, porque recordemos que por muchos meses estuvieron los puertos cerrados, los aeropuertos cerrados, las líneas aéreas con todos sus aviones en tierra, estuvieron cerrados los pasos vehiculares en las líneas fronterizas. Además, estas mismas restricciones se realizaron en los países colindantes, en Nicaragua, en Panamá, hacia el sur, en América del Sur, de tal manera que no había posibilidad de desplazamiento de la criminalidad internacional y Costa Rica de alguna manera ha estado inmersa en una suerte de burbuja en donde se le ha dificultado el crimen internacional utilizar esa plataforma logística que es Costa Rica para la reexportación de drogas. Ese elemento, más la buena, el buen trabajo de la policía judicial, más, y aquí es importante, sin quitar el mérito, al trabajo de la coordinación interpolicial, el desarrollo de centenares de megaoperativos a lo largo de los años, la participación del trabajo conjunto de los cuerpos de policía, hablaré también por el trabajo de la policía municipal, la instalación de cámaras, el desarrollo de centros de monitoreo, que ha puesto ya sobre San José Metropolitano, ha puesto varias miles de imágenes con un centro de monitoreo compartido y la confianza que ha habido entre los cuerpos policiales en donde se comparte inteligencia, ha hecho que el abordaje de las bandas criminales y el abordaje de las narcofamilias sea más rápido y que el impacto sea más eficiente desde el punto de vista de las penas que ya recaen sobre muchos de estos criminales. Es muy integral el trabajo en realidad. Completamente, tiene que ser un trabajo colaborativo entre las autoridades policiales, tiene que ser un trabajo colaborativo entre regiones, el éxito de San José, el éxito de la seguridad de San José pasa por el buen éxito de lo que pase en La Cruz o en Paso Canoas, la seguridad de San José no empieza en circunvalación o no empieza en el Museo de los Niños, la seguridad de San José empieza en las barras de Colorado y empieza en el puerto de Quepos, de tal manera que cualquier entendimiento que quisiéramos ver de lo que está ocurriendo en la capital pasa por entender que hay un trabajo colaborativo nacional que de una u otra manera repercute en la capital como principal centro de comercio del país y también las mismas estadísticas que usted reseña son muy favorables en muchos otros cantones aledaños a la capital. Los asaltos siempre han sido ese talón de Aquiles, por lo menos en San José hay lugares específicos en donde ya ustedes han trabajado, han puesto más maquinaria a tratar de tapar esa filtración de asaltantes que andan metiéndose por todo lado. Como decía usted, el tener menos víctimas posibles también benefició a que la policía se tuviera que recostar a otras cosas o no tener que centrar los ojos tanto en los asaltos sino en otras actividades, ¿verdad? Pero igual es importante que se conozca cómo se abordó porque hay lugares que antes normalmente era de mucha circulación de personas que ahora no lo son y al revés también hay lugares en que tal vez no había tanto movimiento que ahora tal vez ustedes han analizado por la pandemia que paradas de buses ahora hay algunas que ya no son tan usadas otras que más bien son más usadas en los parques que ya ahora hay menos gente entonces me imagino que todo eso también ha cambiado el trabajo o la logística que ustedes trabajan en cuanto a la contención de asaltos en San José. Sí, eso es así porque la criminalidad es dinámica hay múltiples factores que hacen que la criminalidad avance o que la criminalidad retroceda no necesariamente todos esos factores recaen sobre el trabajo de la policía pero ciertamente los esfuerzos de la policía hacen que primero se contenga la criminalidad y luego que idealmente que retroceda en el caso de los asaltos que es el delito por excelencia de los que llamamos los delitos contra la propiedad tienen múltiples características la principal quizás es la reincidencia cuando hablamos que en San José hubo centenares o en un espacio más prolongado miles de asaltos no quiere decir que tengamos centenares o proporcionalmente miles de asaltantes quizás una sola persona o un grupo de personas habrán cometido a lo largo de su historia criminal habrán cometido centenares de delitos sobre una sola persona un reincidente podría llevar a sus espaldas 100, 200 o 300 víctimas por arrebatonazo por quitarle la cartera o quitarle el teléfono celular a una persona y cuando sumamos el peso de los reincidentes y contamos los reincidentes por varias docenas no más pero por varias docenas quiere decir que neutralizando los reincidentes podríamos tener una baja inmediata en la cantidad de delitos contra la propiedad creo que se ha hecho un trabajo coordinado entre los diferentes cuerpos policiales la fuerza pública, la policía judicial y por supuesto la policía municipal de San José para ubicar reincidentes mediante un trabajo de inteligencia y poderlos poner a disposición del ministerio público idealmente por una última vez obviamente si son reincidentes tuvieron muchas pasadas previas pero con un trabajo de inteligencia que nos permita montar un cuadro de pruebas que sean contundentes para que finalmente se les dicte una pena privativa de libertad en el caso de los delitos contra la propiedad de los asaltantes también la mejora de algunas condiciones el tener espacios con menos gentío el tener menos aglomeraciones desde una perspectiva hace que disminuya la probabilidad de robo contra las personas porque hay más capacidad de control y hay más capacidad de control sobre el espacio público hay mayor dificultad para darse a la huida porque es más fácil para la policía darle captura claro, si son más visibles evidentemente al haber menos gente en sitios como bulevares y demás que usualmente son muy transitados hay un aspecto que es llamativo también que en los días de más cierres estos por lo menos son datos de fuerza pública que sí los han compartido en las últimas semanas en los días de más cierres por lo menos de fin de semana que hubo recientemente unas restricciones un poco más complicadas el mes pasado si no me equivoco a principios de mayo sí hubo como alguna una tendencia a la alza en las tachas porque no había gente en las calles porque los negocios estaban cerrados porque no había circulación de vehículos entonces también como decíamos hubo algunas cosas que mejoraron pero otras que tal vez no se esperaba que podían variarse luego entiendo que se logró contener esa situación porque conforme va avanzando la pandemia hay cosas que tal vez van variando pero si hubo alguna tendencia a las tachas por el hecho de que hubo menos gente en la calle y los negocios cerrados sí, aquí tenemos que ubicar también cómo la delincuencia es dinámica cómo la delincuencia también hace una lectura de la estrategia policial la delincuencia hace una lectura de las dinámicas sociales y se aprovechan de los vacíos que van quedando la delincuencia es una la delincuencia del delito común es totalmente oportunista lo que busca es el espacio en donde pueda hacerse rápidamente de un bien que sea rápidamente recuperable en el caso de las tachas en caso puntual por ejemplo las tachas de los vehículos a diferencia del robo de vehículos que es cuando le quiebran la ventana a un vehículo y se roban el bolso o le sacan el radio o revisan la guantaria y se roban los lentes o el dinero en efectivo el teléfono, etc. es un delincuente oportunista que busca un objeto rápido de valor del que se puede apropiar y desprenderse con la misma velocidad que se apropia es decir, venderlo en un mercado donde por un generalmente por un monto de dinero muchísimo inferior convierte ese objeto del robo en dinero en efectivo desprendiéndose además busca condiciones especiales en donde no deje huella donde no deje prueba la instalación de cámaras cada vez más cámaras existen en San José hace que el delincuente prefiera lugares en donde no existan sistemas de bioprotección y además que haya la menor cantidad de resistencia posible por parte de la víctima y eso se logra cuando encuentra objetos o vehículos o edificaciones solas sin vigilancia natural sin una vigilancia del entorno en donde la misma gente que va caminando eventualmente se convierte en alerta en denunciante y la pandemia ha provocado que en algunos casos como Tachas tengamos estas condiciones igual pasa similar con el robo de vehículos porque hay menos en la calle hay menos parqueos abiertos entonces todo el tema de la restricción vehicular usted decía hay menos accidentes también pero también el robo de vehículos bajó muchísimo entonces tiene que ver el hecho de que no haya tanto carro en la calle y el que está ustedes también lo puedan vigilar más fácil si ese es un elemento el robo de vehículos uno de los elementos es que que hay menos vehículos en la calle evidentemente parece obvio menos vehículos en la calle menos robos pero también hay que considerar que las fronteras han estado cerradas por mucho tiempo y que una cantidad determinada de vehículos que se sustraen en Costa Rica terminan siendo vendidos en mercados regionales como en Nicaragua o Panamá al estar las fronteras cerradas también se disminuye la presión que puede tener la delincuencia internacional para sustraer vehículos en un país y movilizarlos a terceros países la pandemia ha hecho confluir diferentes diferentes explicaciones de por qué desde el 2020 tenemos una disminución sostenida en la en la comisión de prácticamente todos los delitos contra la propiedad la delincuencia no se va a apresurar a robar vehículos sabiendo que no pueden sacarlos del país efectivamente la otra parte que me parece que es muy es un trabajo muy interno que me parece que le toca bastante a usted es la organización ¿verdad? porque han tenido que hacer muchos operativos no solamente en la parte de seguridad en San José a ustedes les toca controlar muchas situaciones con el Ministerio de Salud con el tema de los locales con el tema de los aforos los lugares de actividades clandestinas o sea ha habido muchísimas actividades y muchas veces han sido detectadas en San José o por lo menos en la zona central de San José por el tema de que hay muchos lugares muchos negocios y eso les ha tocado mucho a ustedes han tenido que meterse más en otros trabajos que yo sé que ustedes ya lo hacían antes pero ahora son un poco más visibles por el tema de la pandemia entonces han tenido que regular esfuerzos también para otro tema que no es tanto de seguridad como lo conocemos en la parte social sino como otra seguridad que estaba menos visible antes sí es cierto recordar que mientras estamos en emergencia nacional sanitaria los delitos siguen ocurriendo en diferentes proporciones pero siguen ocurriendo la policía sigue atendiendo accidentes sigue atendiendo robos sigue atendiendo llamadas de auxilio de tal manera que aunque quisiéramos abocarnos del todo a tareas propias de seguridad ciudadana ocupamos fuerzas para la emergencia sanitaria y queriéndonos abocar todas nuestras fuerzas a la prevención de los contagios mediante los instrumentos que nos da la ley también hay que estar atendiendo constantemente incidencias de orden público pero la emergencia sanitaria nos ha permitido medir las capacidades totales de la policía municipal de San José yo tengo que decir con mucho orgullo que hemos dicho que si nadie lo hace lo hacemos nosotros y hemos dado ese paso adicional para tener mucha creatividad en donde podemos ser útiles para disminuir los contagios conformamos desde el año pasado una brigada policial sanitaria que se ha encargado de desinfectar más de 5 mil instalaciones vitales de la ciudad y de otros lugares del país y hemos reconvertido nuestros programas de prevención que antes de la pandemia estaban enfocados hacia la prevención de la violencia y los delitos en centros educativos o en otras organizaciones sociales hemos reconvertido esos programas de prevención hacia la prevención de los de los contagios San José tiene 14 mil locales comerciales de esos uno de cada dos más de 7 mil locales comerciales han recibido una fiscalización reciente la policía municipal no para generar cierres ni para generar sanciones sino para ayudarle al patentado a cumplir con las disposiciones sanitarias y confianza al consumidor para que la emergencia sanitaria convertida también en emergencia económica convertida también en emergencia humanitaria convertida además en emergencia de seguridad tengan la mayor cantidad posible de abordajes de la policía desde donde podamos colaborar que la gente esté tranquila también en el lugar a donde vaya a consumir en el momento que los locales estén abiertos porque como usted comentaba la emergencia cayó sobre todo económico social y demás y ahora que hay un poquito más de apertura recientemente también que la gente pueda estar tranquila en esos lugares finalmente don marcelo hay lugares que normalmente o que históricamente han sido complicados como pavas y atillo y este año por lo menos estaba viendo los datos que inclusive están entre los distritos menos con menos delitos registrados como lo ven ustedes porque son sitios digamos que tienen barriadas un poco complicadas es diferente el dato a los de los años anteriores si en esas grandes barriadas como los atillos o los pavas perdón los atillos pavas o la carpio o grandes barriadas de San José ciertamente se ha registrado también una mejora en las condiciones generales de seguridad podemos atribuirlo también a muchos factores yo quisiera mencionar para toda la extensión de los programas de prevención que ha desarrollado Policía Municipal y Fuerza Pública para que los vecinos generen empatía para que las comunidades generen confianza entre ellos para que el vecino se preocupe por su comunidad para que colabore con la policía con información información sensible que permita luego neutralizar y capturar a quienes están cometiendo delitos en la comunidad también hay que entenderlo y explicarlo en la gran cantidad de personas que están en sus casas algunas con contratos suspendidos otras sin trabajo otras de teletrabajo otras porque pues están guardando el aislamiento las cuarentenas el quédate en tu casa o los llamados a aumentar el distanciamiento y disminuir las aglomeraciones y eso hace que comunidades que son dormitorio en donde en la mañana miles salen a trabajar y por la noche miles regresan a descansar hoy tengamos una proporción mayor de personas en su casa lo cual hace que haya y que exista una vigilancia natural sobre todos los entornos pese a que los parques están cerrados y pese a todas las restricciones a las que hemos estado sujetos durante estos meses hace que la vigilancia natural de las comunidades tenga el mismo refuerzo de los vecinos es un apoyo también verdad entre vecinos que han sido más conscientes y además de eso el hecho de que estén en la casa minimiza también la posibilidad de otros delitos contra la propiedad que en su momento no estando en las viviendas pues son más casas solas tienen un riesgo por mucho mayor a casas llenas de personas perfecto don Marcelo le agradecemos muchísimo porque sabemos que se ha hecho un trabajo arduo en San José las estadísticas pues así lo lo han demostrado y la pandemia ha sido un obstáculo también en algunas cosas para ustedes enfrentar a criminalidad este y el tema de ese deberá buscar que San José sea un sitio más seguro todos los barrios sean más más seguros igual y que los números sigan mejorando ojalá y mi reconocimiento a todos los uniformados que siguen poniendo todo su compromiso su mística y su vocación para que tanta gente que necesita auxilio ayuda y tranquilidad lo sienta cada vez que debe pasar un policía cerca de su comercio de su casa por supuesto muchísimas gracias gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de este suceso los esperamos en el próximo programa los invito a que sigan con la programación de Extra TV hasta luego Crímenes Investigación Detrás de la verdad Confesiones Asesinato Asalto Braude Secuestro Rojas Robos Extra Sucesos Extra Sucesos Gracias por ver el video.